Dios Omnicotente y Misericordioso Dios Omnicotente y Misericordioso los santifique con el resplandor del amiento de su origenio de cuya primera venida creen y cuya futura venida esperan y los enriquezca con su bendición les conceda durante el ciclo de la vida presente permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y dirigentes en la caridad de manera que al llenarse devotamente de alegría por la venida en la carne de nuestro Redentor reciban la riqueza de los galardones eternos cuando por segunda vez venga en su majestad la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo que sienta sobre todos ustedes y permanezca para siempre ¡Ay! Padre, Hijo y Espíritu Santo Lleva, Hijo y Espíritu Santo que Sienta sobre todos ustedes y permanezca en la carne de nuestro Redentor El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí, Dios no se resulta, y su Dios siempre es Él. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí, Dios no se resulta, y su Dios siempre es Él.